¿Este es ahí, chicos? ¿Se ha ido la red? No sé, se ha caído la red Yo no me he movido aquí, eh Iba por esta tarjeta, de hecho Se ha caído, se ha caído la red No sé por qué Ha habido ahí un microcorte o algo Sí, sí, volví, volví No me he movido de aquí, eh Es que se ha ido la red, no sé por qué Se ha caído internet Gracias por estar ahí, chicos Se ha caído un minutillo y es Bueno, y vamos por esta, ¿vale? Por este Freezer Este Freezer ya de Dragon Ball Super Diseño de licencia Dragon Ball Super Y la verdad es que mola mucho Como podéis apreciar No me voy, eh Si se cae la red, vuelvo, eh No os preocupéis Mira, otro de Super que es alucinante Me gusta mucho cómo trata el aura Esta colección Las auras molan muchísimo Y este Freezer ni te cuento, eh Mira qué bonito es Qué bonito es, tío Me está gustando mucho, eh Esta colección, chicos Un Golden Freezer No podía faltar Y ahora nos vamos a hacer Como dice Yuluga El Cucarachón Mirad, aquí tenemos este cel de primera forma Que este sí es un diseño súper utilizado Muy utilizado Aquí tenemos el cel de segunda forma Eh, mira, esta tarjeta no me gusta nada Por ejemplo Porque fijaos lo descompensada que está En el ámbito espacial O sea, muy pequeñito el diseño Y queda mucho margen suelto Eh, es la que menos me gusta De la colección Es que me llama mucho la atención Que la hayan hecho así Está muy mal administrada Pero el diseño mola mucho Está mal, está mal administrada esta tarjeta Qué pena Y este cel Perfecto Mola muchísimo A ver, si enfoca Enfoca, please Ahí está Impresionante Fijaos todo el detalle de las motas Es alucinante Muy bonito Este cel ¿Cuántas colecciones tienes de Dragon Ball? Eh, de cartas dices Eh, muchísimas Muchas, muchas, muchas De hecho con la habitación Como la estoy ordenando estos días Eh He recopilado todas Las he puesto en el mismo sitio Y Y, joder No te puedo decir un número ahora mismo, eh No te puedo decir un número Son muchísimas Muchísimas Buenas ¿Qué pasa, Juanra? Estamos aquí viendo las últimas Lamincasts que han lanzado Pero esto no en Italia No sé Esto lo lanzan en Italia ahora mismo 2022 Hace un par de semanas Y me las pedí por Ebay Y ya están aquí Les estamos mostrando, ¿vale? Este diseño de Cell Junior Mola un montón Y Nuevo álbum de Cromos también, Juanra Aquí en España Ya he hablado con la Multi Y mañana me dicen que llegan Los Cromos Tercer álbum de Cromos En España Dragon Ball Super Así que Mañana no sé si me la tengo por la mañana Pero el miércoles Sí, me paso por la Multi, tío Y Ya os he dicho Que quiero una cajita Y un par de álbumes Así que Hace el agosto Mirad este Majin Buke chulo también Muy chulo el diseño Mirad Aquí tenemos Una selección de todos los Majin Buu Tenemos este Majin Buu Grisáceo, ¿vale? Que era la forma malvada Vamos a acercarlo un poquito más Para que lo veáis Mira que locura, ¿eh? Este Este Majin Buu Siempre ha dado muy mal rollo El Majin Buu Gris Luego ya Se come al Buu gordo Y se transforma en este Que es el más De los más conocidos, ¿no? Junto al Buu gordo Muy bueno el diseño también De esta tarjeta Este diseño Pues Sí que está más trillado Es menos nuevo Vale Majin Buu con Goan absorbido Que en algunos manuales Bueno, videojuegos O fans, ¿no? Lo traducen como Como Maju Mira Aquí tenemos también a Majin Buu A ver Si se enfoca bien No enfoca ¿Por qué? Vamos Tú puedes Tú puedes El Majin Buu Con Goan absorbido Ahí lo tenemos Super petado también Y el Kid Buu, ¿no? El más cabroncete Que lo sabéis Con un diseño un poquito renovado Ahí está Mira qué miedo da Una bestia, ¿eh? El Kid Buu, chaval Y ya en Dragon Ball Super Pues tenemos este diseño ¿Vale? Con licencia de Super Que sea otra vez El Majin Buu gordito El más guapo Decía por ahí Juanra Y ahora, fíjate Nos vamos a A Goku Black Ya sabéis que Goku Black Es un personaje exclusivo de Super Y bueno Tiene unas buenas ilustraciones Por aquí también, ¿eh? Ahí lo tenemos Brutal Goku Black Base Goku Black Super Saiyan Rosé También aparece por aquí Con su espada De energía Y su alter ego Que sería Zamasu La verdad que es uno De los grandes villanos De la serie Zamasu Y Goku Black, ¿vale? Que bueno Al fin y al cabo Son la misma La misma persona Ya lo sabéis Spoiler Cuidado Y mira Mira La versión corrupta De Zamasu Impresionante Black Goku sobra Dice Hussamo ¿Cómo que sobra? ¿Por qué sobra, tío? Explícate ¿Por qué sobra Black Goku En esta colección? Explícate A ver, esperad Que parece que se ha ido La música La música A ver un segundo Ahora Que sobra en la serie Black Goku Pero ¿cómo va a sobrar Black Goku, tío? Pero si El arco de Black Goku Es la leche, tío Mira Vamos ahora con En la colección Dices Pero No, pero ¿Por qué sobra en la colección? No sobra, hombre Mira Tenemos a Cava también Si Te recuerdo Que esta colección Abarca todo De Dragon Ball Hasta Super Aquí tenemos a Cava En Super Saiyan Ah, que está Goku Original y Goten Ya, pero Hombre Son personajes diferentes Totalmente Mira Aquí tenemos a Caulifla Ahí la tenemos Caulifla Super Saiyan Muy Muy Mira Que timidilla Es Y luego La que arma La que arma La tía Ahí está La buena De Kale Y obviamente Tenemos la versión Derserker De Kale La mítica Brola Ahí tenemos a Kale Transformada Y Super Petadísima Mira que patas Mira que patorras Ahí está Grande Kale O Kale Y aquí la fusión De ambas De Caulifla Y de Kale Aquí tenemos a Kefla Kefla En estado base Que tipín tiene Mira que tipín tiene Mira que tipín Nos podréis quejar Chavales ¿Alguna plataforma Donde se puede haber Dragon Ball Super Y Dragon Ball GT? Pues Mira Dragon Ball GT No Ya te digo que no De manera legal No De manera legal Pues Buscas y encuentras Fácilmente Pero De manera legal GT no Y Dragon Ball Super Lo puedes ver aquí en España En Bueno en Boiler De lunes a jueves Por la noche Y A nivel de streaming Lo tienes en Crunchyroll En Crunchyroll Dragon Ball Super Está entero Lo que pasa es que Es sustitulado en inglés ¿Vale? No lo puedes ver en Crunchyroll Sustitulado en Español Sino en inglés Y tampoco se puede ver Doblado Al castellano Es en japonés Y Donde lo puedes ver doblado No sé si tendrás tú esto Si tienes Orange TV En Orange TV Si que te Viene Dragon Ball Super Completo ¿Vale? En la plataforma Viene completo Y doblado Además ¿Vale? Son las dos únicas vías Que hay ahora mismo Orange TV Y Crunchyroll Y GT Nada En GT No hay nada Por ahí Nada tío Mira Kefla Aquí en Super Saiyan También Mira Jiren Con el éxito que tiene Me extraña que no esté En Netflix Y ha hecho alguna de estas Sí Ya Tiempo al tiempo La verdad Tiempo al tiempo Que les está costando A estas plataformas Comprar Dragon Ball Pero Supongo que será La puja muy alta Y que se la lleve Pues Va a triunfar La verdad Yo creo que se lo va a llevar Prime ¿Sabes? Lo llevo diciendo hace tiempo Yo creo que La puja Al final se la lleva Prime Fijaos este Jiren Full Power Impresionante Yo creo que Amazon Prime Se va a llevar A Dragon Ball Al final Topo Mirad a Topo No os quedan menos Os caen a poquitas Chicos Bueno Os queda este taco Todavía Pero sí Sí Ya se va reduciendo esto Mirad Topo Nivel Hakaishin Impresionante arte Topo el grande Ya te digo Impresionante arte De Topo Crack Mirad La siguiente me encanta Porque es un diseño De Up Que no hemos visto apenas Mirad Este diseño de Up Es súper nuevo De Dragon Ball Z Maravilloso Bastante desconocido Y el que viene ahora Es de Dragon Ball GT Está súper chulo Que es Up Fusionado con Majin Bu Super Up Vale Ahí está Qué bueno de Up Bien Vamos ahora Por A17 De Dragon Ball Z Gran arte También por aquí Y ahora de Dragon Ball Super Ya sabéis que vino El actor de doblaje De Hobby Consola Lo trajimos Y estuvimos ahí Hice una entrevista Una charla entrevista En Hobby Consola Hace un par de semanas David Flores Lo tenéis ahí En Hobby Consola Vale Para ver cuando queráis Y aquí la versión De GT La A17 De la Tierra Y aquí La A17 Que construyeron En el Infierno En Dragon Ball GT Ahí tenéis El diseño de GT Me está gustando mucho Esta colección Porque es que Abarca todo Abarcan diseños De todas las épocas Y eso me flipa Y por supuesto La fusión De los dos A17 En Super A17 Se ha quedado Super borroso A ver si enfoca Ahí se está enfocando Ahí, ahí Mira, mira Qué bonito Un gran diseño También Parece indio Es familiar De Apu Anda de Apu De Upa De Upa Y de Bora Por supuesto Tenemos a Baby Ahora toca un poquito De Baby De Dragon Ball GT Una forma un poquito Más evolucionada De Baby Cuando llega a la Tierra Empieza ahí A poseer a la gente Un poquito Un poquito De Vegetta Baby Nunca viene mal Maravilloso También Me encanta La saga De Baby Tío Flipa Más transformaciones De Vegetta Baby Absorbiendo la energía Negativa De los chufos De los chufos Bueno, no De los humanos Poseídos Y saiyans Poseídos Y mira La forma Final Hay vídeos en Youtube Que Baby Sería un gran villano Para Dambul Super Ya te digo Molaría Que lo canonizaran A alguno de Baby Y aquí tenemos El Ozar Baby Seguimos con personajes De Dragon Ball GT Y nos vamos ahora Por Reel Del planeta M2 Chavales Y aquí tenemos Otra de las transformaciones De Reel Fijaos Y aquí cuando se fusiona Con el Mega Cañón Sigma Hiper Mega Reel Bestial Tengo muchas ganas De revisionarme Estos episodios Y bueno Y ahora vamos a Por cartas especiales Por lo que veo Estas son ya especiales Fijaos Cartas brillantes Y tal Y todas con diseños También nuevos Ah, guay, guay, guay Muy buenas Muy buenas Vamos en orden ¿No? 127, 28 Sí, sí Seguimos en orden Mira Las brillantes Que guay, chaval Mira el efecto Impresionante Impresionante 129 Ahí está Goku Un gran Super Saiyan 3 Tenemos con aquí Y ahora mira Un gran Ultra Instinto Chaval Ay, casi lo enfoca Me cuesta mucho Como hay tantos puntos brillantes Esto va a ser complicado Que lo enfoque Con los puntos brillantes Por mis huevos Que esto lo enfoca A mí Cago en la leche Tío Un segundo Vale Wow, eh Tiene muchos problemas Para enfocar Este tipo de tarjeta Ostras Me estoy dejando la espalda Que flipáis, eh Me duele un montón, chaval Ostras, chaval Por favor, enfoca Mi espalda Depende de ello Le van a dar por saco, eh Al cabrito este Pero, ¿por qué no me enfocas? Desgraciado Desgraciado No, no, no Estoy sentado Pero Pero no estoy reposando La espalda, eh No puedo reposar La espalda Es que no sabéis Cómo tengo que estar aquí Puesto para que esto Saga medianamente bien, macho La cámara está de resaca Por semana santa No sé qué le pasa Dije Es una cámara de mierda, tío Pero no Es una cámara que cuesta un dinero Joder Pero es que Le cuesta enfocar Este tipo de De materiales Con Con destellos Voy a probar con otra Con esta A ver Mira, esta sí la enfoca bien Qué cagorona, tío Pero esta no, eh Bueno, ahí Ahí ya la ha enfocado Por fin Me cago en su puta madre Perdón ¿Llego en la leche, tío? Bueno Ya he visto un poquito, eh El Goku Ultra Instinto Joder, chaval Me acuerdo el día Que se me hace la cámara Que el cambio es brutal Algo le pasará Con los reflejos Sí, sí Que como es tan sensible Este tipo de cámara Y un reflejillo Y le cuesta enfocar Pero mira Esto por ejemplo Perfecto ahora ¿Ves? Mira, mira Nos metemos hasta la cocina Ahí está Impresionante Impresionante este Goku Super Saiyan 4 Chaval Mira Vegetta Ahora si enfoca No sé A veces Yo que sé Depende del diseño No sé A lo mejor es que era muy oscuro El diseño No lo captaba bien Yo creo que era eso, eh Porque era muy oscuro el diseño Debe ser eso, tío Yo creo, eh Debe ser porque es súper oscuro Y claro La cámara no detecta Que haya aquí ninguna figura ¿Sabes? Mira, a ver si lo ha detectado Ahora sí Pero es por eso yo creo, tío Por la oscuridad Mirad este Vegeta Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Mira, mira que bonito, chaval Uy Un gran diseño Y aquí tenemos un Vegeta Super Saiyan 4 Voy a darle caña, eh Ahí está Vegetto Super Saiyan Blue Ahí está Una locura Hola, Alba Estoy terminando ya, Alba, tía Es la nueva colección que ha salido en Italia Hace un par de semanas salió Dos o tres semanas Y ya la tenemos por aquí Estamos ya acabando, eh De enseñarlas Estas son las especiales ya del final Y abarca toda la serie, ¿vale? De Dragon Ball hasta Dragon Ball Super Estoy mostrando todas una a una, eh Para que veáis los diseños y tal Mira que maravilla este Gohan Super Saiyan Saiyan de Super Y esta imagen sí que es más desconocida, eh Sí, sí, sí Y aquí lo tenemos en estado Ultimate Que también mola muchísimo Guau, fíjate que preciosidad de diseño, eh Aunque esta imagen sí que se ha visto más ya también, eh Mira este Goten Este Goten no se ha visto tanto Este Goten de aquí Es más raro de ver Y este Trunks también es rarillo de ver También de Dragon Ball Super Y mirad que Goten Y mirad que Goten Más espectacular también Guau Este año Mirad este Trunks del futuro Pues efectivamente Los que son pequeñitos y oscuros Les cuesta enfocar a la cámara Les cuesta detectar lo que es la figura Ahí está Brutal Este Trunks Tenemos aquí a Super A17 En otro gran diseño Un diseño antiguo también Pero que luce muy bien Esta imagen ya la vimos Incluso en la primera Coleciéndola en mi encarcelera Un bojete que se lanzó en Italia Por la empresa de DIVAS Mira este Freezer es más raro de ver también Es un diseño más renovado Como podéis apreciar Se parece mucho a Al estilo de Naotoshi Shida ¡Las quiero! Dice por ahí Alba Las compro siempre en Ebay El pack completo Porque si compras una caja Nunca las coleccionas Nunca las completas Así que en Ebay Es donde las pillo siempre Las completas Mira este Golden Freezer Que bonito Me encanta como Cómo manejan el Aura En esta colección El Aura es una pasada En esas tarjetas Super Buu De Dragon Ball Z Impresionante Fijaos este Kid Buu Que locura Es bastante desconocido Este modelo Es que no parece Ni Kid Buu Parece Super Buu Pero es Kid Buu Es uno de los modelos Desconocidos Este que vais a ver ahora Este Perfect Cell También es super desconocido Muy 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 Desconocido De las imágenes Más nuevas que hay De Cell Mirad Que diseño También con el estilo De Nautoshishida No Alba Estas colecciones Nunca llegan Las llevo coleccionando Porque esta la saca Diramix Una empresa que se llama Diramix La saca en Italia De 2018 Creo que era 2017 Y yo desde entonces Me las estoy haciendo Y no llega nunca A esto No ha llegado Ni una sola A España No van a llegar nunca Son exclusivas De Italia Si ese Cell Estaba chulo Además que Es una imagen Muy desconocida Mira un poquito De Zamasu Transformado Por aquí Tenemos ahora A la preciosa Kefla A ver si enfoca Ahí la tenemos Preciosa Que preciosa es Kefla Zamasu Dos caras Es verdad Es muy dos caras A lo Batman Tío Mira aquí tenemos A Jiren En otro diseño Alucinante Pero impresionante Impresionante Este Jiren Wow Wow La verdad que Esta brillante Le da un aspecto Preview Que flipas A la colección Y ojo Al último Que tenemos Brillante Que es Topo En modo Hakaisi Con otro diseño Con otro diseño Muy desconocido Mira esto Mira este Topo Tío Uff Bestia El paquete de Topo El paquetopo Vale Y ya está Y ya está Y ya llegaríamos A las especiales De Shenron Que son estas Vale Esta colección Tiene un total De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 cartas especiales De Shenron También numeradas También numeradas Sí Numeradas Por lo que veo 60 De 1 y 62 Vale Son 162 cartas En total Vale La colección Y estas son Mucho más duras Mucho más duras Que las otras Pero Pero Muy duras Son cartas Estas muy duras Son especiales Y Y son imágenes De Shenron Alucinantes Bueno Alucinantes Las hemos visto ya 40 veces Pero Tienen un Un acabado Muy especial Impresiona Verlas en directo No estáis apreciando Nada La verdad Con la cámara Pero digamos que La iluminación De los verdes Destaca muchísimo Vale Cuando tenéis esto Deante de vuestros ojos Sí que lo podéis apreciar Pero aquí no se aprecia bien eso Vale Es un verde La verdad Que bastante Impresionante Igual así lo podéis apreciar Un poco En lo que me refiero Pero son cartas Muy duras Y con una calidad Muy por encima De la media Vale Es que se nota Se nota que esto Es una calidad Muy premium Bueno pues Este es el primer Shenron Son todos Shenrons Shenrons Y Super Shenron Mira otra Otro Shenron Mítico Va por bolas de dragón Muy guay Segunda bola de dragón La tercera La tercera bola de dragón Es esta Otro diseño diferente De Shenron La Shushin La bola de dragón De cuatro estrellas Ahí lo tenemos Con este Shenron Vamos a por este Mira aquí ya Mucho más alejado La verdad que es una pasada Gráficamente Esta tarjeta Otro Shenron Diferente La verdad que aquí Están todos los diseños De Shenron Otro diseño Diferente Otro más por aquí Majestuoso Este es ya el 7 ¿No? Sí Este es el último Shenron No me he enfocado Nada Brutal Y dos más Nos quedaron los Ah vale Vale El 161 Que es este Que es el Super Shenron Es una pena Porque no han puesto A Porunga Han puesto solo Shenron Y Super Shenron Pero bueno Y aquí atrás Tenemos todas Las super Bolas de dragón Reunidas Y la última Carta de la colección Es aquí Super Shenron Emergiendo De las super Bolas de dragón Vale Vale Pues ya está Chicos Y chicas Ya lo tenemos aquí El álbum Totalmente Completado Vale Aquí están Las de Shenron Especiales Que ojo Se consiguen Así En sobres Especiales Por eso Yo me compro Esto de una Porque si no Para coleccionar Esto te Te arruinas Entonces lo más rentable Es conseguir Todo el lote Y ya está Porque entre Que compres Esos sobres Y los normales Te mueres Bueno pues Esto es todo Chicos Las 162 Tarjetas De la nueva colección Vale Yo creo que Esto no lo ha visto Mucha gente Así que habéis He sido los primeros Sobre todo A nivel nacional A nivel español Que habéis visto Esto Así que Mirad como quedan Los Goku Los Vegetta De todas las épocas Es una Es una maravilla La verdad Los Songwan De todas las épocas Desde que es niño Hasta Dragon Ball GT Insisto que Este Songwan De GT Me encanta Me encanta Este Songwan De GT Que maravilla Enfoca Enfoca Mira Mira Que guapo Que guapo Ves Queda muy bonita La colección Y además Que va en orden Todo Va todo en orden Mira Todos los babies Vale Se ha quedado Muy chula Y luego ya Las especiales Estas brillantes También en orden Y los Shenron Ahí están Todas las épocas De Dragon Ball Por personajes Muy bonita Dragon Ball Ultimate La nueva colección De la Mientas De Dynamics Vale Exclusiva de Italia Bueno Pues ya está chicos La verdad que estoy Reventadísimo De la espalda Ahora mismo Así que iba a descansar Espero que os haya gustado Mucho chicos El directillo He ido muy lento Estoy muy cansado Estoy muy cansado Mucho O sea no tengo energía Pero quería ordenar esto Vale En lugar de hacerlo Pues solo Porque digo Lo ordeno con vosotros Vale Así aprovechamos también Y hacemos alguna emisión Aquí también En Twitch Pero vamos Estoy fundido Así que siento Si no tengo energía Estoy sin energía Realmente Siento si ha sido Así un directillo Soso y tal Pero bueno No estamos para gritar Ni No es un directo Z Esto donde tenemos energía Estamos cansados ¿Para cuándo la próxima? Pues no tengo ni idea Juanra A lo mejor mañana Bueno no Mañana es que termino Muy tarde De trabajar A menos hago las 10 Pero el miércoles Yo creo El miércoles El miércoles además Otro de esto Porque tengo otro archivo Que me ha llegado Japonés Y tengo que ordenar Las tarjetas Y vais a flipar A ver Esto tiene calidad Pero es que el japonés Triplica esta calidad Y no estoy de broma La triplica O la cuatruplica El miércoles Por la noche Si sigo vivo Hacemos ese streaming ¿Vale? Ordenando también Las tarjetas Que son alucinantes Vais a flipar Pues ya está chicos Muchas gracias Vamos No sé si hay por ahí Alguien para hacer una raid Voy a Voy a trastear Y si alguien está activo Pues le hacemos una raid Tío A ver Que no sé yo A estas horas ya Bueno si Se la podemos hacer El enemigo David Si Vamos a hacérsela a David Aunque estamos poquitos Pero bueno Si queréis ir con él un poquito A ver que está haciendo David Está jugando al Clash Royale Bueno Os lanzo para allá ¿Vale? Os leeré antes de despedirme Un poquito más Pero por aprovechar un poco El público también ¿Vale? Iniciar raid Hacia el canal Ahí está Vale Ya lo tengo ahí configurado Casi Vale Gracias Juanra Gracias Alba Gracias a todos Gracias a los que habéis estado aquí Gracias a Husamo también Y os dejo con David ¿Vale? Quien quiera Que está jugando allá Con su gente Gracias a todos Y Kai Kai Hasta mañana Antonio Muchas gracias Muchas gracias por la raíz Antonio Grande ¿Cómo los enviamos? Eh Mandaros Mandaros solicitud de amigos ¿No? ¿O qué? Mandaros solicitud de amigos Lo que pasa que No Entrar en mi clan Un momento Y luego salir Porque no No hay otra manera ¿Cómo lo podéis? Con el link De solicitud de amigos Sí que lo podéis hacer Os agregáis Y luego si queréis Os borrar Claro Con solicitud de amigos ¿Pero Noté Ni an Ni an Ni an Ni an Ni an